Lo que necesito es que me ayudéis a sacarlo. Vale. Una, dos. Opa. ¿Te gusta ir? Mejor. Multiverso. El multiverso. El multiverso. El multiverso. Frank y yo y Andoni entrando juntos. No, lo peor es que los dos tienen la misma edad. Sí. ¿Por qué lo peor? No es lo peor de eso. Podría decir lo mejor. ¿Qué sacan así? ¿Te pones cara de película en que te vas a poner una máquina? A mí si me voy a elegir. Me gusta la máquina, da uno. Me gusta la máquina. ¿Está lento? ¿No? A ver, te lo hablas. ¿Todo el argentino va a marrear? Sí, hermano. ¿Parece vos? Sí, pero yo puedo hablar de mi país. ¿Parece vos? Yox Kakuss.